Con su Minecraft no hay dibujos de Sonic Super OP Podremos conseguir todas las esmeraldas Super OP Y derrotar al jefe final de la dimensión de Sonic Y comenzamos apareciendo aquí en nuestra nueva aventura Vamos a ver que dibujo de Sonic haremos primero Ya sé, vamos a hacer... ¡Muchos aros de Sonic! ¡Cooool! ¡Aconocieron varios aros de Sonic! Creo que ha llegado el momento de tomarlos ¿Y si los pudimos tomar? Pero esos aros me dejaron casi sin comida Así que con nuestra herramienta de dibujo Vamos a dibujar una comida del juego de Sonic ¡Ahí está! ¡Cooool! Aparecieron las frutas de Sonic de naranja Ahora sí, el problema de comida está solucionado ¡Y acá hay una aldea! ¿Qué es eso? ¡Los robots han invadido la aldea del Dr. Eggman! Creo que tenemos que ayudarle a los aldeanos ¡Robot! ¡Toma eso! ¡No, no, no, no! ¡No, creo que tiene! ¡No, no, no! ¡Está tirando muchas veces! ¡Corre, corre, corre! ¡Ese robot se te laverá conmigo muy pronto! ¡Vámonos, vámonos a brincar! ¡Aquí hay más robots! ¡Robot, toma eso! ¡No, no, 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 no! ¡Ciérate aquí, ciérate aquí, ciérate aquí! ¡Todos esos robots invadieron todas las de los aldeanos! ¿Por qué aquí? ¡Un diamante! ¡Me lo llevo! No se saldrá con la suya Ya que ha llegado el momento de dibujar a Sonic Para que nos ayude ¡Ahí está! Ya está el Sonic completamente dibujado ¡Vamos, Sonic! ¡Aparece y ayúdame! Apareció el spawner de Sonic Y creo que con él no es suficiente Ya que también vamos a dibujar ¡Al compañero de Sonic! ¡Ahí está el compañero de Sonic! ¡Gol! ¡También me lo dio! ¡Y ahora sí, robots! ¡Venga, por acá! ¡Ah, no, 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 no! ¡Vamos, Sonic! ¡Aparece! ¡Y tú también te dices! ¡Ayúdenme! ¡Vamos! ¡A por ellos! ¡Sonic, yo sé que tú puedes! ¡Eso es! ¡No convierte en un pingüino! ¡Vamos, Sonic! ¡Contra ellos! ¡Toma eso, robot! ¡Aliano! ¡Aliano! ¿Qué haces aquí? ¡Sal de aquí! ¡Que nos están atacando los robots de Sonic! ¡Muy bien, Sonic! Y ya hemos acabado con todo ¡No! ¿Qué es eso? ¡Es el robot gigante! ¡Está atacando la aldea! Tenemos que ayudarnos ¡Así que vamos a por ellos! Voy a dibujarme aquí ¡Una espada de diamante! ¡Ahí está mi espada! ¡Vamos la espada! ¡Y estamos listos para ir contra ese robot gigante! ¡Así que, robot, ven para acá! ¡Ah, no, 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 no! ¡Cuid! ¡Eso me chico! ¡Ahora sí, robot! ¡Ven para acá! ¡Cuid! ¡Hemos derrotado! Tenemos aquí al Dr. Eggman ¡A ver! Le podemos dar click derecho ¡Hemos la primera esmeralda! Muy bien ¡Nos falta encontrar seis esmeraldas superpoderosas más! ¡Y también me puedo tener que transportar con ella! Para continuar con nuestra aventura Y buscar la siguiente esmeralda Creo que nos vendría bien ¡Un auto! Pero no cualquier auto Y es que aquí, justo aquí Vamos a dibujar ¡El auto de Sonic! ¡Ahí está! ¡El auto super OP de Sonic! ¡Vamos a ver si es que aparece! ¿Viste este carro super OP chetadísimo de Sonic? ¡Y me lo puedo llevar! ¡Sí! ¡Ya va a salir rápido! ¡Vamos hacia allá! ¡Carrito de Sonic! ¡Avanza es chetadísimo! ¡No! ¡Se cayó el agua! Bueno, con nuestro auto super OP de Sonic Podemos buscar una mina ¡Vamos! ¡Hacia arriba! ¡Me quedé de mi corazón! Ok, creo que vamos a hacer una parada Para comer un poco ¡Vamos carro! ¡Encuestra la mina! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Espera! ¡Llegamos a la mina en cara En el carro de Sonic! Pero esta mina Es una mina Muy aburrida Eso significa Que ha llegado el momento De utilizar nuestra herramienta De dibujos Y es que Toda esta piedra Quiero convertirla En diamante Así que vamos a dibujar ¡Ahí está! Nuestro bloque Con un diamante En el centro Así que piedra ¡Transfórmate ahora! ¡Ahí sirvió Mi truco Super OP De dibujo Pero no tengo Ningún pico Eso significa Que tendré que dibujar También Un pico Super OP ¡Ahí está! Dame un pico Super OP Por favor ¡Ahí está! Obtuvimos un pico De diamante Encantado Y ahora Si nos podemos Llevar todo ese Diamante ¡Sí! ¡Ah! ¡Aquí Sami! Todo esto Sami ¡Ah! ¡Aquí perdón! ¡Uy! Esto estuvo muy cerca ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Es el Dr. Eggman Y puso muchas MOPS aquí Hostiles ¡No, no, no, no! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Tapa, tapa, tapa! Estoy en grave problemas Creo que se quiere llevar Mi auto de Sonic ¡Ah! ¡No! Creo que somos Los monstruos de Sonic ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Dr. Eggman! ¿Qué te hice? ¡Ah! ¡Qué ayuda! ¡No puedo hacer mi spa! ¡Toma esto! ¡Lo derroté! ¡Y se convirtió en un pollo! ¡Pollo! ¡Toma esto! Y para derrotar A todas esas abejas Que estaban allá Ha llegado el momento De dibujar la cosa Más super OP de Sonic ¡Uy! Aquí hay una Hay que tener cuidado ¡Tapa, tapa, tapa! Ahora sí En mi cubito de diamante Voy a dibujar Aquí con el pincel ¡El mazo super OP de Sonic! Vamos a ver Si me lo da ¡Uy! Aquí está el mazo Creo que ahora sí Esas abejas Se la verán conmigo ¡Toma esto! ¡Toma! ¡Ay! ¡Pero tengo dos corazones! ¡Un corazón! ¡No, no, 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 no! ¡No, 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 no, no! ¡Avejas y todos esos pollos chiquitos! ¡Uy! Y aquí hay otra llave Super OP de la esmeralda Esto significa Que podemos obtener ¡La siguiente esmeralda! ¡La esmeralda amarilla Super OP! Y también con todo Este diamante que obtuvimos Nos hacemos Nuestra armadura de diamante Y no me había dado cuenta Que aquí está el carro Super OP de Sonic Me lo llevó Y ahora vamos a por La siguiente esmeralda ¡Hola, pollos! ¿Sabes quién tiene La siguiente esmeralda? ¿Quién la tiene en U.Push? Gracias, pollos Por decirme Ahora sí Vamos a buscar a Nukus Nukus No lo ubico Ha llegado el momento De dibujar al siguiente rival Para enfrentarnos a él Y derrotarlo Y es que justo aquí En todo este océano Y esta tierra Vamos a dibujar Al rival número uno De Sonic Y de hecho Es de color rojo Yo sé que ustedes Ya saben quién es Y es nada más Y nada menos que Aquí está Nukus Yo quiero que aparezcas Para que te podamos vencer Aparece No te veo Nukus ¿Dónde estás? Aquí está Hay que avanzar Con mucho cuidado Mientras no nos ve Nukus Creo que no sabes Quién te ha invocado Tengo una espada de diamante Toma No 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 Y me empuja Y me empuja Corre 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 Por el auto Vámonos Vámonos Corre 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 Ven para acá Nukus No te las desgras Control Toma esto Tengo mi masa Super OP Ay no Ay no Ay no Ay no Ay no Corre 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 El auto El auto Vámonos No me alcanzas Estoy rapidísimo Corre 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 Ya ha llegado el momento De derrotarlo Ven para acá Nukus No Espera Yo no te hice nada Corre 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 Sonic Ayuda Ayuda Sonic No Vámonos Vámonos En carro Apoyos Corre Que vienen Nukus Creo que necesitamos Aún más poder Está bien lo que yo estoy viendo Son muchos Nukus No puede ser Porque se clonaron Creo que tienen el poder De la esmeralda Son demasiados Y me están siguiendo Todos Son los clones Nukus Tomen esto No No Corre Corre Creo que necesitamos Sonic Voy a dibujar Rápido 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 Dibuja Un avión Super OP Ahí está Ya dibujé el avión Por favor Aparece Dibujamos el avión Super OP De la película De Sonic A ver Y si lo tomamos Lo puedo poner También Y me puedo subir En él Si Podemos volar Podemos escapar Vamos a por eso Nukus Vengan para acá No saben lo que les Espera Me tiraron Un rayo Todo el agua No puede ser No puede ser Creo que los lukus Están super poderosos Necesitamos derrotar De alguna forma Ya sé Lo que se me acaba De ocurrir Y es que con nuestra herramienta de dibujo Super OP La vamos a poner Justo aquí Y vamos a hacer Que todo el pasto Se convierta En TNT Ahí está Y ahora sí Poderes de dibujo Activense Ya Todo se convirtió En TNT Y está a punto De disparar Corre 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 Dale el avión Dale el avión Dale el avión Vamos Todo está explotando No puede ser Que hemos hecho Tomen esto Y tomen esto Al descubierto El poder De toda la TNT Vamos a ver Que es lo que hay Aquí abajo Con cuidado Otra llave Super OP De esmeralda Dame la siguiente Esmeralda La tuvimos La esmeralda azul Super OP De poder Volando con este avión Encontraremos Nuestro siguiente Objetivo Bien fácil Aquí hemos encontrado La guarida De uno de los personajes Robóticos De Sonic A ver Vamos a entrar Por aquí Este bloque Nunca lo había visto En Minecraft Creo que todo esto Es como un templo Del desierto Pero lo ha invadido El robot Sonic Baja 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 El cobre Es diamante A ver Que hay aquí No hay nada Aquí tampoco Aquí una manzana De oro Y a ver Que hay aquí La llave Super OP Tuvimos a ser A la guarida Bien fácil Lula Que está pasando aquí Quien diría Que salir de ahí Fuera tan fácil Y ahora si Salimos por aquí Que viene aquí Que se viene aquí Que se viene aquí Que es eso Que es eso Es el robot de Sonic No puede ser No puede ser Y hay más robots No 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 Creo que estamos en problemas Corre 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 Son muchos robots Son demasiados No 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 Estoy atrapado con todos esos robots Hola robot Creo que no te esperabas Están Toma eso No no aquí Otro robot Aquí otro robot Es mi mazo Super OP Toma eso robot ¿Dónde está el Sonic Super OP Que estaba por acá Era el robot de Sonic Ah Lo escuché Aquí está Aquí está Aquí está Estamos en graves Perremas Creo que tenemos que Llamarle a Sonic Correte 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 Aquí están todos Aquí están todos Me queda solamente Un corazón Aquí ¿Cómo puede ser Todo esto posible? Creo que tenemos que Pedirle la ayuda Sonic Así que con nuestra herramienta De dibujo Ahí está Nuestro Sonic Super OP Y le voy a poner Que tenemos De 99 De ellos Sonic Aparezcan Y clórense Correte Si me dio Los 99 Así que Vamos 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 Y poco Sonic Y poco Sonic Y vamos 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 A por ellos Sonic Lo venció Bien rápido Y me dieron eso Como la noche Y ya está llegando Creo que podemos dibujar Otra cosa Super OP Para sobrevivir En la noche Pongo esto justo Por aquí Vamos a dibujar Ok No sé que sea Este robot Pero vamos a ver Si aparece Aquí está El robot Que dibujé A ver Y si lo tomo Es el robot De Tess Si nos podemos Subir en él Si Si nos podemos Subir en él Lo que estoy ubicando Allá Un esqueleto Lo ubico Esqueleto Toma esto Ok Si tú también Zombie Toma eso Ok Este robot Nos ubica Todos bien fácil Hola Creeper Toma Hola Zombie Toma Nada nos podrá vencer Podemos sobrevivir La noche bien fácil Pero que hubiera Dos zombies Zombie Toma eso No Se está hundiendo No 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 El vehículo No puede ser No Se unió Ya llegaba el momento De buscar la siguiente esmeralda Y para eso Vamos a dibujar Anillos de Sonic Ahí está Quiero que me llene Hacia la siguiente esmeralda Ajá Creo que la siguiente esmeralda Está siguiendo estos anillos Vamos Uy yo he seguido demasiados anillos Y me estoy cansando demasiado Me pregunto si hay alguna manera De ser más rápido Ya sé Vamos a usar nuestra herramienta De dibujo Super OP Y justo aquí vamos a dibujar Un casco de Sonic Una pechera de Sonic Unos pantalones de Sonic Y también vamos a hacer Los tenis de Sonic Ahí está Vamos a ver Herramienta de dibujo Sorpréndeme Sí me dio todo de Sonic Y lo podemos tomar Armadura de diamante Ya no te necesito Nunca más Ahora me voy a poner Todo de Sonic Y obtuvimos Velocidad infinita Y ahora sí Podemos tomar Todos estos anillos Bien rápido Miren esto Muy rapidísimo Esperen Si los anillos Nos dirigieron Hacia esta aldea Sabrán algo Los aldeanos De la esmeralda Aldeanos Sabes algo De la esmeralda Y yo aldeano ¿Sabes algo De dónde encontramos Esmeralda Aquí? ¿Cómo que no? Esto salió Ninguno de estos salió No sabe dónde está todo ¿Cómo puede ser posible Todo esto? No, no, no ¿Qué? Es el Dr. Eggman No puede ser No puede ser Escóndete, escóndete Lo bueno que no me ha visto Rápido Come algo, come algo Creo que tenemos Que derrotarlo Con todo lo que podemos Así que vamos a silla Dr. Eggman Te voy a esperar Ven para acá Ah, no, 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 no Se está riendo de mí ¿Por qué se ríe de mí? Cérale, cérale Uy, aquí estamos seguros Le siento la armadura de diamante Que tiene más armadura Ahí está Ya somos full diamante Y eso nos da el derecho A enfrentarnos al Dr. Eggman ¿Dónde estás? Ahí está Ven para acá No escaparás de mí Sonic, también Aparezcan No, vamos, 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 vamos No, 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 no Ah, ¿qué es esto? Viene en el boca un ejército de gas El Dr. Eggman Uy, tengo solamente Tres corazones y medio Sonic, ayúdame Haz algo ¿Cómo que no haces nada? Sonic, eres Sonic inútil Ay, el Dr. Eggman está volando Está colonizando toda la aldea Eso no importa Podemos vencer a los gas Creo que tengo esto Toma La tira no le alcanza Toma esto, toma esto Dr. Eggman Toma, 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 toma No, 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 no Va a explotar, va a explotar Corre, 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 corre Ah, ¿qué hay otro? Toma eso, gas No, 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 no Pero los gas no deben estar en el mundo de Minecraft normal Deben estar aquí No deben estar aquí ¿Qué hacen aquí? Toma esto, toma, 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 toma Uy, derroté un gas Ese Dr. Eggman no se saldrá con las suyas Así que ha llegado el momento de dibujar el arcomazo Pero fe de todo, Minecraft Hacemos como si fuera un arco normal y corriente Pero esta vez le voy a poner muchos encantamientos Así que lo haré de color morado Y apareció el arco encantado y una flecha Pero crees que está encantado con muchas cosas chitadas No podrás bajarle ahí Toma eso Toma Se está escapando ¿Hacia dónde se habrá escapado el Dr. Eggman? Dejó su trazo de humo Pero también me dejó esa llave Eso significa que obtuvimos la siguiente esmerada La esmerada de color blanco, chetadísima Creo que el Dr. Eggman tiene las siguientes dos esmeraldas faltantes Y tenemos que ir a buscarlo Ya que no se saldrá con la suya ¡Oh, creeper! Muy bien, busquemos, busquemos al Dr. Eggman Debe de estar por aquí Pero esto se me está mareando un poco No lo ubico Definitivamente no está por aquí Aquí debió haber caído Creo que ya se hace ¿A dónde se fue el Dr. Eggman? Y tenemos este arco de aquí de Sonic Creo que podemos convertir el arco en portada si lo dibujamos Así que con nuestra herramienta de dibujo Y vamos a hacer el portal hacia la dimensión de Sonic Chetadísimo Ya que este nos va a tener que transportar hacia allá Ahí está Allá está mi anillo portazo Pero, Pe, por favor, dime que sí sirve ¡Este es el portal hacia la dimensión de Sonic! Creo que aquí se escondió el Dr. Eggman Así que vamos a buscarlo ¡Entra! ¡Todo esto! ¡Llegamos a la dimensión de Sonic! ¡Dr. Eggman debe de estar por allá! ¡Por allá había unas guardias secretas! ¡Y hasta hay pirañas! ¡Ay, me encanta! ¡Toma esto! ¡Lo convertí en un pez chiquito! Vamos a ponernos los zapatos Super Ope de velocidad de Sonic Y ahora sí ¡Dr. Eggman debe de estar por aquí! ¡Lo tenemos que buscar! ¡Vamos! ¡Es un imán! Eso significa que podemos lanzarnos hacia allá Y llegar al Dr. Eggman ¿O lo podemos atraer? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, rápido, nada! ¿Qué es esto? ¡El imán! Aquí está el Dr. Eggman Este es un holograma Aquí hay otro holograma Creo que vamos a ir hacia allá Así que presiono el botón ¿Qué está pasando? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Esa es la base del Dr. Eggman ¡Tiene su cara! Vamos a poner nuestro avión de Taze Nos vamos a subir en él Y vamos a ir volando hacia allá ¡Que llegamos! Hay que tener mucho cuidado Esta es la huelga más peligrosa de todo Sonic Imagino que si piso eso Me pasa algo malo, ¿no? A ver... ¡Ah! 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 ¡Me queda muy poca vida! ¡Vamos! ¡Toma esos anillos! ¡Tenemos que subir! ¡Brinca! ¡Por aquí hay otro cobre! ¡Ah! ¡Una manzana chetadísima de oro! ¡Me la llevo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ya casi llegamos a la huelga del Dr. Eggman! ¡Vamos a entrar! ¡Entra! ¡No, no, 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 no! ¡La manzana de oro! ¡La manzana de oro! ¡Rápido! ¡Uy! ¡Mérdeme la manzana de oro! ¡Toma esto! ¡Te voy a dar con mi mazo! ¡Doctor Eggman! ¡Toma! ¡Es un robot gigante! ¡Ya sé! ¡Voy a invocar a todos los Sonics! ¡Ese Dr. Eggman no podrá conmigo! ¡Vamos! ¡Está casi nada de vida! ¡Dale, Sonic! ¡Y toma esto! ¡Toma! ¡Qué! ¡Doctor Eggman dejó esto también! ¡Y creo que se escapó por acá! ¡Vamos, baja! ¡Algo estaba tramando el Dr. Eggman! ¡Me dejó las dos llaves y los dos esmeraldas también! ¡Y un ojo de Ender! ¡Y aquí está el portal! ¡Pero cómo! ¡A ver, vamos a ver! ¡Tomamos esta! ¡Podemos conseguir las dos esmeraldas! ¡A ver! ¡Una esmeralda! ¡Dos esmeraldas! ¡Bien! ¡No lo he cumplido! ¡Siete esmeraldas en una mano! ¡Así que ponemos el último bloque tal que hace! ¡Ok! ¡Activamos el portal bien fácil! ¡Pero antes de ir a por el jefe final de la dimensión de Sonic! ¡Vamos a craftear la combinación de todas las siete esmeraldas Super OP! ¡Es la super forma de Sonic! ¡Aaah! ¡Tiene el efecto de super velocidad y fuerza infinita y me muevo bien rápido! ¡Muy bien! ¡Eso nos servirá para ir a por el jefe final! ¡Así que vamos hacia allá! ¡Brinca! ¡Aaah! ¿Qué es esto? ¡Esto no es el E! ¡La selección es esta de Sonic! ¡Ahí estoy viendo al jefe final! ¡Aaah! ¿Quién es ese? ¡Se llama Infinito! ¡Creo que vamos a derrotarlo con todo a por él! ¡Vamos! ¡Infinito! ¡Ven para acá! ¡Toma! ¡Aaah! ¡No! 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 ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¡El poder de Infinito es Infinito! ¿Cómo puede ser eso posible? ¡No! 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 ¡Corre! 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 ¡Invoca sus secuaces también! ¡Eso no importa! Ya que tenemos nuestra herramienta de dibujos y nuestro arco ¡Vamos a darle! ¡Toma eso! ¡No le hago nada con mi arco! ¿Cómo puede ser eso posible? ¡Infinito! Ve para acá! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No! ¡No! ¡No le puedo dar! ¡Le puedo dar! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Esos mojos! ¡No! ¡No! ¡Te voy su performa! ¡Escapa! 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 ¡En que final nunca me habían dicho que existía en Sony! ¡Ah! ¡Toma eso! ¡Toma eso! ¡Ah! ¡Me empujó! ¡Toma esto! ¡Toma eso! Ayuda, Ploto, 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 Ploto ¿Qué es esto? No puede ser, no entiendo esto de Sonic Está casi nada de vida Ya casi lo vencemos Así que ha llegado el momento de dibujar Nuestra última estrategia final Y es que si ponemos esto aquí Vamos a dibujar Al Sonic dorado Pero pechatadísimo para que aparezca Y nos ayude, pero eso no es todo Ya que le voy a poner Un ejército de 99 Sonics, vamos Aparecieron demasiados Sonics dorados Y ahora sí, con todas las poderes De las super esmeraldas podemos vencer A infinito, vamos Toma esto, toma esto ¿Qué está pasando? Sonics, ayude, está flotando demasiado Ahí está, está casi nada de vida Toma esto Toma No puede ser, un cuarto de vida Este bosque final, vamos, vamos, vamos Me puedo dar con mi arco, me puedo dar con esto Toma, 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 toma Voy a usar mi super espada Y dibujos para derrotarle Toma Hemos ganado Me dio la gema super opere y todo Sonic A ver, el rubí del fantasma Creo que con él ya pudimos salir de aquí Vámonos Ganamos No te olvides de dejar tu like y suscribirte para hacer los millones No te olvides No te olvides de dejar tu like y suscribirte para hacer los millones de dólares